Pues nos ha estado enviando a jóvenes infractores para que hagan trabajo comunitario. Este programa lo iniciamos hace dos semanas, como ya lo mencionamos, en el cual buscamos un lugar o una colonia en donde una casa tenga condiciones de mucha basura, en donde su casa necesite pintura. Entonces utilizamos a estos muchachos ahorita para hacer un programa de destilichadero. Gracias por ver el video.